Desde el Consejo de Educación hemos recibido una contrapropuesta de la Comisión Directiva de ECMER, también AMET ha manifestado que está de acuerdo con esta contrapropuesta, que yo sintetizaría en tres puntos. Están pidiendo una oferta mayor al incremento del 20% que ya había sido propuesto anteriormente. Por otro lado, también solicitan una cláusula automática una vez conocido el incremento del primer semestre para el segundo semestre, que sea mensual esta cláusula automática. Y por otra parte, un mayor incremento al código 117. ¿De qué número estamos hablando en el incremento? Usted dijo que era más del 20%, ¿de cuánto más? Están pidiendo ellos un incremento superior al 20% para el primer semestre, no dicen de cuánto. ¿Cuándo es la próxima reunión, Marta? La próxima reunión ha sido fijada para el día 10 de abril a las 11 horas en este juzgado. ¿Allí el gobierno tendría que contestar por sí o por no? Nosotros vamos a trasladar esta contrapropuesta al Ejecutivo para recibir luego, no es cierto, cuál va a ser la oferta desde el gobierno. ¿Cuál es cuando se decidan más adelante? Gracias.